Por supuesto, ya estamos con Susanita. ¿Qué signo nos toca ahora? Nos toca Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Ay, ay, ay. Comencemos entonces. Para mis amigos de Leo en esta semana, tienen que bajar ese orgullo para que todas las cosas económicas sean positivas para usted. Si usted no baja ese orgullo, mi querido amigo de Leo, pues van a haber muchas complicaciones económicas. En los sentimientos, también tiene que tener paciencia, tranquilidad con su pareja y también con la familia para evitar problemas posteriores finalizando la semana. En la salud, cuídese un poquito que se presentarán un poco de complicaciones. Continuamos con el signo de Virgo. Ahí está, Virgo. Virgo en esta semana tiene oportunidades muy buenas y positivas en el campo económico. Que todo lo que se manifieste esta semana, aprovéchelo, diga sí a todas las cosas que vienen que serán positivas en el factor económico. En los sentimientos, tenga más acercamiento con las familias. Se está distanciando demasiado quizás por el trabajo, pero la familia es muy importante en esta semana. En el factor de la salud, cuídese un poquito también que habrá un poco de percance. Continuamos con el signo de Libra. Todas las razones de mi signo. Con el signo de Libra en esta semana, todo lo relacionado con la economía. Habrá sorpresas inesperadas que llegarán a su vida, mis queridos amigos de Libra, así que aprovécenlo al máximo. En los sentimientos, cuídese de personas mezquinas y maliciosas que solamente van a querer perjudicar los sentimientos. En la salud, todo tranquilo, nada de complicaciones. Y continuamos con el signo de Scorpio. Scorpio en esta semana tiene oportunidades muy positivas en el campo económico, pero tenga mucho cuidado con personas que quizás por envidia van a querer interrumpir esa economía. Usted sea positivo y evite personas que solamente le críen negatividad. Es mejor alejarse. En los sentimientos, acérquese también mucho más a la pareja. Quizás está descuidando un poquito los sentimientos y eso puede perjudicar tanto la economía como su vida que lleva a ser diario, ya sentimental. En la salud, todo tranquilo, nada de complicaciones graves. Sí, usted qué bueno. ¿Cómo sacar cartita ahora sí? Sí. A ver, vamos a sacar. Ahí está. Para mi querida amiga, en esta semana todo lo que haga el esfuerzo, el empeño, el sacrificio que usted le ponga a las cosas económicas van a ser positivas. En los sentimientos, no se aleje demasiado de lo sentimental. Mantenga esa armonía, esa cercanía, unión con su pareja para que no tenga complicaciones finalizando la semana. En la salud, todo tranquilo, nada de percance grave. En el frío, se está alejando el brazuco. Ay. A ver, por acá. Para mi querida amiga, José, en esta semana todo lo que se relacione con el negocio, quizás está empezando una situación económica muy favorable esta semana. Hágalo, que será positivo para usted. En los sentimientos, un poquito evite los celos, mi querido amigo José, para que no tenga complicaciones. En la salud, todo tranquilo, nada de complicaciones. A ver, decime, ¿es ella la de los celosos o son? Claramente la carta dice que es ella. ¿Cómo que es ella? O sea, imagínate, yo la veo. Conociendo a los públicos, para mí, qué jose, josecita. Se le va a escapar tanto que la tiene ahí. ¿Es Carla? O sea, ¿es ella la celosa? No. Gracias, Susanita. Gracias, Susanita. Bueno, faltan cuatro todavía, ¿no? Faltan cuatro siglos más. Ok, perfecto. Angie, Daniel, ¿son celosos ustedes? La milanesa. ¿Cómo andan? Mira. Espera, te voy a decir, ¿vos son celosos amigos? Soy celoso, pero con Andreita, conmigo. Ah, ¿viste? Está bien. ¿Eso no? ¿Por qué de vida? ¿Por qué de vida? Aguanta el tío negro. Pero Andreita todavía no tiene novio. ¿Cómo se dijo con la milanesa? ¿Cómo? El de su foto de WhatsApp, pero es el novio. ¿Cómo se dijo con la milanesa? 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 ¿Cómo se dijo con la milanesa?